El próximo 22 de julio es Día Mundial del Cerebro, qué interesante, hablamos siempre de el médico, el abogado, el aniversario de la independencia, pero no de una parte del cuerpo humano, ha de haber el Día del Cerebro, ha de haber el Día del Corazón tal vez, sí lo hay doctor, bueno pues quién mejor que el doctor Rodolfo Callejas, neurólogo, neurofisiólogo, epileptólogo, especialista en medicina de sueño para hablarnos del cerebro. Cuéntanos doc. Buenos días, un gusto como siempre. Así es, el Día Mundial del Cerebro se instituyó desde el 2014 en un intento por hablar de la importancia de la salud cerebral, cuidado y prevención pues de este órgano tan importante. Ya hemos en el pasado, en el mundo me refiero, hablado sobre el Día del Parkinson en el contexto del Día Mundial del Cerebro, el Día incluso del infarto cerebral en el contexto del Día Mundial del Cerebro, incluso se ha hablado en años pasados sobre la necesidad de tener calidad del aire para una vida plena, para una salud cerebral y este año en particular, como cada año cambia el tema, el eslogan es detener la esclerosis múltiple. Este año, el 22 de julio, el Día Mundial del Cerebro, se dedica a la esclerosis múltiple con la intención de hablar de ella, hablar por ella y buscar detener esta enfermedad. Estupendo, la esclerosis múltiple es una enfermedad, ¿a qué se refiere con autoinmune? Es una enfermedad crónica autoinmune, así es, autoinmune significa que es nuestro sistema de defensa, nuestro propio organismo, nuestro sistema inmunológico, el que ataca por un equívoco de la biología, a partes de nuestro cuerpo, en este caso, ataca al sistema nervioso central, eso significa el cerebro, el nervio óptico, la médula espinal, esta enfermedad se llama así, desmielinizante, eso quiere decir que el recubrimiento de los nervios, que es la mielina, se pierde, la analogía que usamos es como si fuera un cable de luz, que si pierde su recubrimiento, pues ya no conduce la información, en este caso, de forma apropiada. Entonces, esa enfermedad autoinmune es nuestro organismo el que ataca a nuestro propio cuerpo, desmielinizante, estos nervios se pierden su cobertura, que es la mielina y esto está sucediendo en el sistema nervioso central, que decíamos es el cerebro, es el nervio óptico y es la médula espinal. ¿Se nace así o sucede en el transcurso de la vida? Sucede en el transcurso de la vida, todavía se considera una enfermedad multifactorial, es decir, si hay una cierta predisposición genética, casi siempre es en mujeres, predomina más en mujeres, aunque también hay hombres con la enfermedad, por supuesto, predomina más en personas caucásicas, de piel blanca, aunque también, por supuesto, en afroamericanos, en latinoamericanos, por supuesto, predomina más hacia el norte de los trópicos, donde hay menos exposición a luz solar, pero por supuesto también sucede en México y en el Caribe, entonces hay ciertos factores que parecen predisponer, pero es la conjunción de múltiples factores los que al final lleva al inicio de esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Casi siempre al inicio son, nosotros llamamos sensitivos, es decir, hay pérdida de la visión, hay hormigueo, hay cosquilleo, también hay síntomas motores, tienen que ver con movimiento, puede haber debilidad de un brazo, debilidad de ambas piernas, depende de qué parte del cerebro y del sistema nervioso se estén lastimando, pero también hay síntomas cognitivos y emocionales, entonces el problema de la esclerosis múltiple es que sin tratamiento, decimos, va acumulando discapacidad, ese es un problema, uno va acumulando discapacidad y lo esperado, lo habitual es que comiencen personas jóvenes, esta enfermedad puede empezar en la adolescencia o en los 20 más o menos, entonces si uno va acumulando discapacidad, pues por ahí de los 40 años, 50 años, sin tratamiento podría ya estar confinado en silla de ruedas y eso es justo lo que no queremos, por eso el eslogan este año es detener la esclerosis múltiple, pero también los síntomas cognitivos y emocionales suelen estar presentes y a veces no se les toma esa importancia, es decir, la persona también puede tener, por supuesto, ansiedad, puede tener depresión, puede tener trastornos del sueño como insomnio, por ejemplo. ¿Y cómo se trata esto, doctor? Pues hay medicamentos específicos para la enfermedad, eso es algo positivo, se llaman así medicamentos modificadores de la enfermedad, de hecho reciben ese nombre, porque a diferencia de muchas otras enfermedades, para esclerosis múltiple sí tenemos medicamentos que detienen la enfermedad, se llaman así medicamentos modificadores de la enfermedad, pero pensando en calidad de vida, la fatiga está, decíamos, en 53% de las personas, es decir, más de la mitad de las personas, la fatiga es un síntoma que debilita, que deteriora la calidad de vida, lentitud de pensamiento, uno no tiene energía, se siente cansado y estos fármacos que sí tenemos para la enfermedad, pues suelen no ser efectivos en la fatiga y decíamos, en Secretaría de Salud, en el IMSS, en el Issste, están disponibles estos fármacos que sí detienen la enfermedad, es decir, sí hay disponibilidad de estos fármacos, pero entonces la fatiga, que no se modifica con estos fármacos, es la que deteriora la calidad de vida de las personas, entonces para la fatiga, lo que tenemos ahora es este nuevo tratamiento, que está dirigido hacia el sistema nervioso central, en este caso hacia el cerebro, que modula la actividad de la corteza cerebral, entonces al dar una estimulación eléctrica transcranial, se alivia la fatiga, entonces este tratamiento es no farmacológico, es un tratamiento médico, la guía basada en evidencia científica se publicó en 2020, hay una revisión sistemática de la literatura científica también publicada en 2020, que nos dice que la estimulación directa transcranial alivia la fatiga, mejora el estado del ánimo y les va mucho mejor cuando lo combinamos incluso con terapia física, entonces… ¿Y el objetivo es detener el avance de la enfermedad? Y mejorar la calidad de vida, al final si ya tenemos medicamentos modificadores, pues el siguiente paso es mejorar la calidad de vida, 12 sesiones es el tratamiento estándar, días alternos, un día sí, un día no, hasta completar los 12, es una terapia segura, efectiva, con evidencia científica, que no duele, que no molesta, que decíamos ha demostrado mejorar la fatiga y por lo tanto mejorar la calidad de vida en las personas que ya cuentan con el diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Dónde se puede atender uno, ya sea si tiene los síntomas y no lo sabe o si lo sabe, cómo contenerlo a la esclerosis múltiple, doctor? Pues en Neuroclinic contamos con esta estimulación directa transcranial, contamos con un equipo de terapeutas físicos que nos apoyan, estamos al norte de la ciudad, Cerro de la Bufa número 418, en la colonia Jardines de la Concepción, estamos de lunes a sábados en horarios extendidos de lunes a viernes de 9 a 8 y los sábados de 9 a 4, entonces hay tiempo suficiente para dar estas intervenciones, duran una hora cada una de ellas. Pueden contactarnos al número local 449-1530-449, al celular o WhatsApp 449-415-9054 o en redes sociales como Neuroclinic, neuroclinic.com.mx. Estupendo, gracias doctor Rodolfo Callejas por su visita esta mañana. Un gusto como siempre. Muy buen día al neurólogo, neurofisiólogo, epileptólogo, especialista en medicina del sueño y director médico de Neuroclinic.